Y todavía de manera respetuosa yo le haría un llamado al consejo del INE, todavía es tiempo para establecer un sistema de voto electrónico y que puedan votar nuestros paisanos y que todos ayuden en el Congreso y en el INE para que se pueda llevar a cabo la votación. La mayoría tiene su credencial, el elector de México, y los que están allá también tienen, la mayoría tienen, y tienen referencias que se pueden pedir. Nada más, por ejemplo, la referencia que den, la referencia de la clave, de la credencial de su mamá, de su papá, de México, de algún familiar. Buscar la forma, ¿saben qué? Si se quiere, se puede. El problema es que no han querido. Siempre ponen obstáculos, siempre ponen obstáculos. El día que lo plantee, hubo una señora ahí, ciudadana del Consejo Ciudadano, que empezó a decirle que era muy difícil, pero qué tal que puedan hacer algo para que se resuelvan estas cosas. Y que ojalá y los partidos transparenten lo de sus fondos, sus recursos, y pedirle una definición, en el caso de Moreno. A ver qué dice. ¡Mué! 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 ¡Mué!